Un total de 19 centros educativos participaron en el cierre del mes cívico que se realizó en el Estadio Juan Francisco Barrasa de San Miguel, el cual fue organizado por el Comité Cívico Departamental. Los estudiantes hicieron gala de su civismo con la presentación de sus bandas de paz, grupos de cachiporristas, equipos de gimnasias y porristas, que deleitaron al público presente con diversas marchas y bailes donde lucieron sus totes artísticos. En el intermedio del evento se realizó la presentación de destrezas militares que estuvieron a cargo de grupos de comando de la 3ª Brigada de Infantería de San Miguel, quienes recrearon ejercicios de combate contra el crimen organizado y peleas cuerpo a cuerpo. Uno de los puntos más gustados de la participación de la Fuerza Armada fue la intervención de un grupo de paracaidistas de las Fuerzas Especiales, quienes aterrizaron en medio de la cancha del Estadio Migueleño. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!